... Bueno, pues esta es una visita que hacemos con muchísimo gusto... ...coincidiendo con la celebración de nuestro Día de Andalucía... ...y yo creo que una de las señas de identidad de la educación pública en Andalucía... ...está precisamente en esa democratización... ...y en esa igualdad que han dado los centros de educación permanente... ...que han permitido que sean muchas las personas... ...que por diversos motivos tuvieron que dejar en su momento de estudiar... ...y ahora puedan cumplir sus deseos y sus aspiraciones... ...en estos días que también andamos presentando el plan de éxito educativo... ...sabemos que la mayoría de las personas que obtienen el graduado en eso... ...proceden de nuestro centro de educación permanente... ...y eso es un mérito y un logro de una comunidad educativa... ...muy comprometida de director y directoras... ...que como Adrián hacen lo mejor que saben... ...para que la gente encuentre cabida en estos centros... ...y desde luego yo como delegada de Territorio de Educación... ...estoy profundamente orgullosa de la labor que se está desempeñando... ...en estos centros, creo que debe ser potenciada... ...tenemos que recordar en un día como el de hoy... ...que la educación permanente llega a donde nadie más llega... ...prácticamente y que como mujer también quiero decir... ...que ha sido un factor igualador de la mujer de primera ¿no?... ...y bueno, vamos a hablar hoy de todo eso... ...y a levantar nuestra autoestima que es siempre muy importante. ...de la educación educativa señalar que es un orgullo... ...y es de verdad, sinceramente una satisfacción... ...de volver en educación lo que nuestros mayores han dado a Andalucía... ...en su historia, con su esfuerzo y con su dedicación. Hoy, en estos días, estamos celebrando el aniversario de la autonomía andaluza... ...a la cual muchos alumnos y alumnas que están aquí... ...han contribuido a construir esta Andalucía que tenemos... ...y es justo que le devolvamos en oportunidades, en igualdad... ...en acceso a titulación, en educación en definitiva... ...lo que ellos con su esfuerzo nos han dado para construir esta Andalucía... ...por tanto, hoy venimos a agradecer a nuestros mayores... ...ese esfuerzo y ese compromiso... ...y es de justicia tener una fiesta con ellos, educativa... ...donde les devolvamos esa gratitud que les debemos.